Bueno, hola. Este videíto es para hablarles un poquito de mí. Lo realizaré en dos partes, porque el primero me quedó muy largo, entonces voy a agregar a resumir lo que más fue en estas dos partes. Nací y crecí y vivo actualmente en la ciudad de Medellín, Medellín, Colombia. Actualmente tengo 33 años. Soy cofundadora de un colectivo llamado Antioquia Trans, que lucha en pro de los derechos de la población trans en la ciudad. También pertenezco a un colectivo que se llama Transeres, que es para hombres y mujeres trans. También pertenezco al colectivo de la Mesa Diversa de la Comuna 16 LGBTI, que es la comuna en la cual vivo. Soy estilista, estudié hace muchos años para ser estilista. No lo tenía en mi cabeza, pero mi mamá, al ver que salí de bachillerato tan joven, entonces me dijo que qué quería hacer. Entonces estudié peluquería, trabajé seis años en peluquería, el cual le agradezco mucho. Aprendí muchísimo de esta profesión y todavía aprendo. Ya no la ejerzo mucho, pero sí he aprendido y aprendo mucho todavía de muchas personas. Estudié también modelaje, he hecho algunas cositas de modelaje en pro de pronto de ayudar a las personas también. He trabajado con la Alcaldía de Medellín en muchas secretarías, por ejemplo en Secretaría de Mujeres, en Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de Salud, Secretaría de Inclusión Social. Todos estos trabajos me han ayudado muchísimo para crecer como persona. No se imaginan lo rico que es trabajar con la gente y para la gente. Soy animalista, estoy también en pro del derecho de los animales. Tengo cinco hermosas perritas, una se llama Helen, otra Guadalupe, otra mía, otra Chiqui y Casey, que ya está en el cielo acompañándome desde allá. Rescato animales, soy así súper canzona con eso, no puedo ver un animal de pronto sufriendo porque ya me lo quiero traer para mi casa. He tenido en mi casa hasta 10 perros, gatos, recojo, pero no muchos porque a mis perritas no les gusta casi, entonces esto se vuelve una odisea, pero sí trato de ayudar lo que más puedan. Tengo un grupito con unas compañeras que se llama Angelitos de la Calle, es para ayudar a los animalitos de la calle. Les voy a mostrar algunas de mis bebés. Estas son mis alegrías más grandes, son como unas hijas para mí, no necesariamente uno puede despertar su sentido materno por su misma especie, también puede despertar ese sentido hacia otros seres vivos. Les cuento un poquito de mi proceso hormonal, comencé a los 15 años, hoy tengo 33, me automedicaba, lo cual es súper malísimo, no saben el daño que me hicieron esas pastillas, me ocasionaron un descontrol hormonal, entonces me producieron amné, y como en mi familia sufrimos de mala circulación, entonces esa benavarice aparece por ahí a mis 16 años. Todo este proceso lo comencé sin ninguna asesoría, digámoslo psicológica, mi psicóloga fui yo y mi mamá, mi primera cirugía fue apendicitis, esa fue mi primera cirugía a los 16, 17 años, ahí fui que conocí la famosa anestesia. También mi segunda cirugía fue al busto, me lo regalé con mi trabajo de estilista cuando iba a cumplir 19 años, lo cual me ayudó mucho, me ayudó a aumentar mi autoestima. Mi tercera cirugía la realicé a los 22 años, fue el aumento de glúteos con prótesis, yo me coloqué prótesis en los glúteos ya que estuve investigando y las sustancias líquidas son muy peligrosas para tu salud, o sea esas cirugías caseras y hay que saberlas, no saberlas, no hay que utilizarlas, de verdad porque son muy peligrosas y lo más importante es su salud, mira que el promedio de vida de una mujer trans en Medellín o en Colombia es de 35 años, gracias a estas sustancias, entonces para que tengamos mucho cuidado que nos vamos a introducir en nuestro cuerpo, ya que es algo que nos va a acompañar por mucho tiempo. No tengo más cirugías en mi rostro, no me he hecho cirugías, la nariz me la regaló mi mamá y mi papá de nacimiento, no me he querido tocar la cara porque pienso que no es momento, creo que con el tiempo de pronto puede que hayas plasma rico en plaquetas y cosas, pero creo que es a su tiempo, no creo que sea necesario todavía, me la cuido mucho del sol, me protejo mucho del sol, tomo mucho líquido para ayudar a la piel, no fumo, como consumo la terapia hormonal, son tres pastillas diarias y una inyección mensual, entonces procuro no tomar alcohol, lo hago muy esporádicamente, si acaso una vez al año que salga, sí, cosas así, ya para no reforzar mucho el hígado. Ya si algo en la segunda parte podrán hablar, podemos ver otro poquito de mí, entonces los invito a que vean el segundo videíto.